Todos los servidores públicos del gobierno municipal de Durango están obligados por ley a presentar por lo menos su declaración patrimonial, la cual se publica en la unidad de transparencia en formación municipal. Esto lo informó la titular de la institución María de Lourdes López Salas. En ese sentido, aclaró que el ciudadano puede exigirle a los nuevos funcionarios que informen su declaración patrimonial. En el caso de los servidores públicos municipales, estamos obligados a presentar nuestra declaración patrimonial y está publicada este año por primera vez. Todos los servidores públicos tuvimos nuestra declaración patrimonial, no solamente los servidores el año pasado, perdón, de primer nivel. Ahora es desde el servidor público que realiza un trabajo modesto, pero que no es menos importante que el de un nivel directivo. Está en la plataforma que se ideó por parte de la Contraloría la declaración. Sí, claro, porque además es un mandato de ley. Es un mandato de ley.